No quieran ser ignorantes, hay que informarse, señores míos. El embargo económico a la isla es mentira. No que está puesto, sino que todas las carencias que tenemos es debido a eso. Es mentira. El embargo está puesto desde el año 1959, como han dicho bien mis compañeros, y no impiden la compra de medicinas, ni de comida, ni de maquinaria para la agricultura. Así que las condiciones precarias de salud y alimentación de Cuba no es por el embargo. Es por la mala gestión y administración económica que ha tenido el gobierno cubano a lo largo de estos 62 años de comunismo. O es que nadie se pregunta por qué Cuba fue el primero o uno de los primeros productores y exportadores mundiales en azúcar, tabaco y café, y ahora somos importadores de estos productos. Nadie se pregunta eso. ¿Por qué en una tierra tan próspera, donde lo que planta es crecer solo, no hay diandas, no hay hortalizas, no hay frutas, no hay granos, y no hablemos de la ganadería y la pescadería. Somos una isla. ¿Cómo no va a haber peces? Somos una isla. Vivimos en el medio del mar. ¿Cómo no va a haber sal? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? No me parece que todas esas personas que nos critican, sin saber cuál es realmente nuestro pasado, ni nuestras vivencias, sepan nada de esto. ¿Qué se hace con toda la divisa que entra al país? Porque es un secreto a voces que hace muchos años, la principal fuente de ingresos del gobierno cubano es el turismo y las remesas familiares. ¿Qué son las remesas familiares? Es el dinero que mensualmente enviamos nosotros, los cubanos que vivimos en el extranjero, a nuestros familiares en la isla, para que puedan subsistir, de alguna manera, por supuesto. Porque a veces ni con el dinero pueden comprar las cosas. ¿Alguien se ha preguntado en qué se utiliza este dinero? Nadie se lo ha preguntado, estoy segura, de todas estas personas que nos están criticando y siguen creyendo al gobierno cubano. O mejor dicho, ¿alguien se ha preguntado cómo se pagan las marchas del pueblo combatiente? Porque no hay transporte para ir a estudiar, no hay transporte para que la gente vaya a trabajar, no hay combustible, por el embargo. Pero ¿cómo para las marchas del pueblo combatiente hay transporte, hay combustible? Para las tribunas antiimperialistas y todo acto llamado combativo del pueblo revolucionario, cuando muchas veces tenemos que ir bajo presión, porque si no, te miran mal en tu centro de trabajo o en tu centro de estudio y pierdes hasta la posibilidad de poder optar a una buena carrera profesional. ¿De dónde sale toda la política que hace Cuba en la propia isla, según contra el gobierno de Estados Unidos, de ese dinero que entra del turismo y de nosotros los cubanos que vivimos aquí afuera, que se lo mandamos a nuestros familiares para que subsistan? En vez de invertir todo ese dinero en el desarrollo del país y en suplir las carencias y escaseces del pueblo. Ya nos olvidamos, o quizás muchos no saben, que en el año 2008 tuvimos las fuertes inclemencias de tres huracanes que casi borran a la isla del mapa, que muchos países enviaron ayuda humanitaria para la gente que lo había perdido todo. Y que hizo el gobierno cubano, vendió esas ayudas que a ellos no les costaba ni un peso a personas que no tenían ni casa y apenas lo que llevaban puesto. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡No más mentiras! ¡El mundo no puede seguir sordo! ¡El mundo tiene que escuchar a los cubanos! ¡El mundo se tiene que informar! ¡Y el mundo tiene que saber realmente lo que se ha vivido en Cuba en 62 años de comunismo! ¡Qué cubano no va a Cuba y tiene miedo de pasar por el control de inmigración! ¿Qué digo cubano? Ciudadanos de todas partes del mundo que van a la isla a vacacionar. ¿Cuántos no han sido saqueados sus equipajes por los trabajadores del mismo aeropuerto? Que supuestamente son funcionarios del gobierno y encargados de mantener el orden y el tráfico pacífico de pasajeros dentro del aeropuerto. Y son los primeros que te roban y te extorsionan. Que todo el equipaje que llevas a Cuba y que ya has pagado en el aeropuerto de salida, allí tienes que volver a pagarlo. Que las personas provenientes de Estados Unidos, los cubanos que viven en Estados Unidos, tienen un aeropuerto aparte, donde literalmente son desfalcados por dichos agentes de inmigración. ¿Y por qué? ¿Por qué les quitan lo que su sudor y su sacrificio les cuesta? Porque son parte también del pueblo cubano y sufren las mismas carencias y necesidades, con la diferencia de que ellos están en contacto directo con el turismo y utilizan su poder para solucionar sus problemas económicos, sin importarles nada más. Tampoco nos acordamos o no sabemos que hace un mes el gobierno cubano ha dicho a sus ciudadanos, el pasado 21 de julio, que quedan suspendidos los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses, según dicen temporalmente. Una vez más me pregunto, ¿a quién sabe o entiende por qué? ¿A quién se ha preocupado por preguntar por qué? ¿O nos volvemos a creer el cuento del embargo económico? Señores, lean, lean y pregunten a los cubanos, no al gobierno. ¿Hasta cuándo la excusa del embargo por parte de los Estados Unidos? ¿Por qué nadie se detiene a buscar información sobre dicho embargo y saber los puntos que tratan? Es que no nos damos cuenta que nos siguen robando en nuestras narices, que ese dinero que le quitan a nuestros familiares, y si vas de turista, te lo quitan igualmente a ti, que te sacrificas y te cohibes de millones de cosas para enviárselos a ellos, y el gobierno te lo quita. Porque sí, porque puede, porque es tu dueño y tiene el control. Que no viven ellos, y tú tampoco, aunque no estés allí. ¿Cuándo entenderemos, cubanos que vivimos en el extranjero, que seguimos siendo esclavos, sumisos y dominados por el comunismo y la tiranía del gobierno cubano? Que nosotros elegimos huir, salimos como pudimos para poderle dar a nuestros, a los nuestros, a nuestros familiares, un futuro mejor, para poder hablar y vivir con libertad, para expresarnos y no tener más miedo, y al final seguimos sordos, ciegos y mudos. Muchos de nosotros, que todo el sacrificio que supone abandonar tu familia, tu tierra, tus raíces, han sido en vano. Porque con el silencio y el miedo, atacando a tus hermanos, que han dicho, basta, a callar, sigues siendo esclavo del comunismo y de la dictadura. Sigues apoyando un gobierno tirano que manda el genocidio a su pueblo. Que hace manifestaciones pacíficas de derechos como seres humanos. Que somos, los llaman disturbios. No son manifestaciones pacíficas, son disturbios. Y los controla, como siempre ha hecho, con violencia, con el ejército, con las fuerzas especiales. Obligando a jóvenes que están en el servicio militar a que se enfrenten a sus familiares y amigos. Porque se están matando hermanos, primos, tíos, abuelos, padres, hijos. Eso es lo que está haciendo el cubano. Y tanto los policías, como los militares, como las tropas especiales, son parte del pueblo cubano. Y saben que sus familiares están sufriendo lo mismo que sufre el resto del pueblo cubano. Que aunque vayan vestidos de civil, si se fijan bien en las imágenes y miran sus movimientos, verán que son personas preparadas en artes marciales y técnicas de combate. Que no vale pedir perdón ni dar limosna cada vez que quieres controlar al pueblo por la fuerza. Un pueblo que pide libertad y no quiere más comunismo ni dictadura. Que como siempre hace, ahora da miserias de comida para entretener a la gente. Y la comunidad internacional quiera creer de que es un gobierno reflexivo. La solución no puede seguir siendo el aparentar con limosnas entregadas a la gente. Tampoco puede seguir siendo huir de nuestro país. Porque Cuba es de todos los cubanos. Independientemente de sus ideas, de su religión, de su sexualidad y de su raza. Porque está más que demostrado que aunque huyas, sigues siendo un esclavo y sufriendo el verdadero bloqueo. Y ahora, si voy a utilizar la palabra bloqueo, que es lo que tiene el gobierno cubano con el pueblo de Cuba. Le bloquea las ideas, le bloquea las palabras, le bloquea sus derechos, le bloquea la vida, le bloquea la libertad. La lucha de nuestros hermanos en la isla. Nuestro momento, que llevo años, como les dije al principio, esperando a que al fin ellos se alzaran para yo alzar mi voz, no puede ser en vano. Se lo debemos a los que han sido asesinados, a los que están desaparecidos y a los que están detenidos. Con condenas absurdas por expresarse y exigir sus derechos. Un pueblo que exigió sus derechos con palabras y sin armas. Porque todos lo vimos, que era pacífico. Un hombre gritando, déjenme pescar para alimentar a mis hijos. Yo lo que quiero es pescar. Y están siendo apaleados, torturados, aislados, desaparecidos, porque les han quitado hasta la internet. Para que el mundo no vea que hoy en Cuba aún se siguen alzando y los cubanos siguen manifestándose. Y que los siguen matando a palos en las calles esas fuerzas del orden que se supone que tienen que proteger al pueblo. Por eso no vamos a parar hasta que se acabe el comunismo en Cuba. Que se acabe la dictadura. Que se acabe el sistema totalitarista y la represión. Mi pueblo de Cuba tiene que ser libre al fin. Que se vayan los comunistas. Que ya no hay cabida para ustedes en Cuba. El mundo nos tiene que escuchar. España nos tiene que apoyar. España tiene que ver. España tiene que escuchar porque no es lo mismo oír que escuchar. Hay que escuchar. La Unión Europea. La Organización de las Naciones Unidas. El mundo no puede seguir haciéndose el ciego con la situación de Cuba y con la sangre del pueblo que es la que está hablando ahora. Tiene que escuchar la voz de todo un pueblo que suplica libertad, 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 libertad. Libertad, 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 libertad. Y para terminar, y no por eso ser menos importante, quiero agradecer a la cadena 4 de la televisión, en especial al programa Todo es Mentira, por su incondicional apoyo a nuestra causa y mostrar a cada momento la realidad que está viviendo Cuba. Al diario de Tarragona, a todas las personas y a todos los partidos que de una manera u otra nos están apoyando de la manera que pueden, a través de sus redes sociales, a través de sus canales, con su presencia aquí, a todos aquellos que han decidido estar aquí hoy apoyando nuestra causa. Para todos ustedes, gracias. Y que siga la lucha hasta que se acabe el comunismo en Cuba.